¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este amor que me ha vuelto indestructible Que detuvo mi caída libre y creo en ti Y mi dolor se quedó kilómetros atrás Mis fantasmas hoy por fin están en paz El pasado es un mal sueño que acabó O un incendio que en tus brazos se apagó Cuando estaba a medio paso de caer Mis silencios se encontraron con tu voz Te seguí y recibiste mi futuro Es aquí mi único lugar seguro Creo en ti y en este amor Que me ha vuelto indestructible Que detuvo mi caída libre y creo en ti Y mi dolor se quedó kilómetros atrás Mis fantasmas hoy por fin están en paz ¡Suscríbete al canal!